hola hola gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos una vez más del canal últimas horas para que se acabe lo que es esta isla laberinto bandido últimas horas para que se acabe lo que hace la venta de asalto el tren igual para que se acabe también la colección de asalto el tren de una vez vamos a aprovechando la última recolecta vamos a ver qué conseguimos en el en esta isla de asalto el tren en la isla laberinto bandido a ver si conseguimos algunos que otros sacos de asalto que para que nos apoye un poco a conseguir más recompensas más algunos que otros premios vamos a hacer la última recolecta última recolecta del día listo alimentemos dragones más rápido para hacer la recolecta listo ahorita me quedé con diez mil más o menos diez mil seiscientos setenta eso es lo que tengo ahorita actualmente diez mil seiscientos setenta monedas laberinto así que vamos a una vez a reclamar vamos a reclamar algunos que otros dragoncitos a ver algunos dragoncitos que podamos reclamar a ver tenemos para reclamar al dragón coyote de arena y también reclamar al dragón defensor de la reina bueno tendría que ver cuál tengo y cuál no tengo a ver vamos a ver si tengo al coyote de arena o al defensor de la reina creo que lo tengo a ambas creo que no creo muchos de bonos repetidos es un error de las reina si lo tengo coyote de arena también lo tengo bueno vamos a reclamar lo que es sacos de salto nada más en el camino tanto del dragón collete de arena como en el camino del dragón defensor de la reina son tres sacos de salto que hay en su bruta también hay lo que son estas monedas de black friday a ver sacos de salto ahorita he visto solamente uno o me estoy equivocando a ver hay uno de acá a ver acá dos tres si estoy bien tres sacos de salto así que vamos por estos sacos de salto por los monedas de black friday para seguir canjeándolas por lo que son cofres de vudú negro a ver si conseguimos algún que otro dragóncito al séptimo o al octavo intento o por lo menos me conformo con gemitas a ver monedas de black friday sacos de salto sacos de salto bien necesito mapas me faltan mapas y me faltan dinamitas para poder llevarme las 120 ruedas del dragón vampiro codicioso bueno uff dragón impuro lucky bien vamos a ver seguimos reuniendo esas moneditas más moneditas a ver si llego a los a los 7 de ahí está más tokens arcoiris hablando de eso ya había mencionado en el video anterior donde hablo sobre lo que es las recompensas que se van a venir en esta nueva carrera héroeca del noble dragón robot del evento robo brown o pelea de robots que entre las recompensas de esta carrera héroeca va a haber lo que es un hábitat arcoiris si no vieron ese video quieren enterarse de todo lo que se viene en esta nueva carrera héroeca del dragón del noble dragón robot o del noble robot dragón pues al final del video lista de reproducciones vayan y enterense de todo lo que se viene en esta nueva carrera héroeca que comienza el día de mañana tempranito hasta el 6 de diciembre y bueno nada mal nada mal bien listo uy bien 540 no está mal bien dinamites y planos de salto vamos vamos si se puede si se puede todavía hay más moneditas laberinto 10 black freedom último saco de salto no sé si reclamar al dragón defensor de la reina bueno bien dinero robado dinamita y bueno vamos a reclamar al dragón de la reina vamos a reclamar aunque sea algún dragoncito en esta isla del laberinto de bandidos listo el dragón defensor de la reina vemos que nos espera en el camino del dragón oni también hay acaso monedas de black freedom no hay un saco de salto en el camino del dragón del dragón jefe hay otro saco de salto que más hay por acá uno no más solamente hay una moneda de black freedom dos a ver a ver creo que voy a reclamar algunos que otros sacos de salto los últimos que hay con estos 3950 y reclamamos de una vez algunas recompensas algunos premios de esta colección de asalto al tren vamos que la esperanza es lo último que se pierde que eran mis 120 orbes del dragón vampiro codicioso necesito solamente unos cuantos mapas de asalto o planos de asalto dinamita dinero robado vamos vamos listo saco de asalto dinero robado dinamita y bien ahora solamente necesito planos de asalto a ver listo listo dragón jefe ese dragón no sé si lo tengo igual lo puedo reclamar tal vez aunque sea reclamo dos dragones en mi otra cuenta si podría conseguir a mi dragón bandido de cuchillas en esta cuenta no 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 conseguí las suficientes monedas laberinto pero mi otra cuenta si con la última recolecta y algunas que otras moneditas laberinto que puedo conseguir en la prueba temporal de monedas laberinto ya estaría reclamando mi dragón bandido de cuchillas ya con eso ya en esa cuenta estaría consiguiendo toditos los dragones de este evento asalto al tren bueno de una vez bien ahí está el chaco de asalto la mañana tempranito ya saben levantarse temprano 5 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana que comienza lo que es la carrera heroica del dragón noble robo dragón para que puedan ocupar los primeros puestos adelante en los demás creo que acá quedó todo ya saco de asalto creo que ya no voy a poder hacer los demás porque acá ya no hay más cerca no 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 llegaría no llegaría el saco de asalto a ver que hay acá en la ruta de dragón un coyote de arena creo que solamente me voy a ya ir por los demás monedas black frida del camino de dragón coyote de arena para seguir aumentando moneditas a ver reclamemos algunas cuantas moneditas más listo gastémonos todas las monedas que podamos ya con 100 creo que monedas laberinto más que reclame en la prueba temporal creo que ya no hago nada pero al menos vamos a reclamar monedas de black frida por acá creo que puedo reclamar otra monedita más a ver a ver a ver llego a los 7 cofres voodoo número 7 8 es una buena buen número para conseguir algún que otra recompensa tokens arcoiris a ver a ver si puedo mejorar el otro hábitat que tengo listo listo por acá no hay más sacos el salto ahí queda creo bueno por acá bien creo que si llego a esa última moneda luego monarca creo que no con la última moneda de laberinto que consiga reclamo eso de acá porque ya me faltarían justo la ajustación la ajustación bueno vamos a ver que conseguimos ya en este salto el tren 200 me faltó solamente 3 ya no puedo hacer más acá me quieren 210 no puedo hacer más cada vez son menos cosas que puedes conseguir en estas colecciones 120 árboles del dragón inspector bien acá que podemos conseguir orbes del dragón comida orbes comida más comida cofre cofre legendario la suerte más comida es en serio estoy abriendo cuatro cofres legendarios de la suerte y esto no me toca más que comida un dragón al menos no qué mal lo único que me queda son estos 23 dinamitas y para así reclamando algunos que otros orbes de estos dragones de realizar muy rara nada más bueno mientras vamos reclamando dejamos el video saca si te gustó el video te gustó el contenido puedes invito a que te suscribas solamente tienes que darle click botón ojo de suscripción mientras ahí activa la campanita notificaciones no te olvides de darle al video ya saben mientras más más comentarios más compartidos el video también si puedes compartirlos en tus redes sociales todas las redes sociales que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te olvides de echar un vistazo fanpage del canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido sobre todo lo que publico en el canal y especialmente dragon city ya el día de mañana comienza el nuevo evento Robobrow pelea de robots la carrera heroica del noble dragón robot noble robot ya lo veremos el día de mañana temprano y ya de eso estaría trayéndoles información sobre las dos nuevas islas que se vienen con este evento de Robobrow que es la isla del dragón la isla neblina del dragón robo espoliador y la isla laberinto del dragón robo sabueso o sabueso robot próximamente lo van a encontrar en el fanpage y en el canal así que abajo en la descripción van a encontrar lo que es el link del fanpage siguen la página siguen las publicaciones y estén atentos a las actualizaciones y bueno mientras están apareciendo en los comentarios del video anterior quiero mandar un saludo a Oscar Ortega que me pidió que lo saludara en el video anterior ahí te va tu saludo Oscar espero que te sirva el video espero que te sirva el contenido y bueno si también quieres que te salude en el próximo video deja bajo tu comentario pidiendo que te salude y yo te voy a estar saludando en un próximo video y ya saben que los primeros comentarios de cada video están apareciendo en el próximo video pero siempre tienen que tener activada la campanita de notificaciones ya que así solamente se hicieron con su nuevo video y podrán comentar apenas salga el video bueno mientras yo sigo hablando más de estos cofres de estas quejitas de armas muy raras ya dejo el video suscríbete su nombre Master City suerte en la carrera heroica consiguiendo su dragón al noble dragón robot levántese temprano ya nos veríamos el día de mañana con la carrera heroica del noble dragón robot chao a todos